Muy buenos días amigos, bienvenidos a este programa extraordinario de Panamericana Televisión. Voto responsable aquí madrugando junto a Claudia Chiroque. Claudia, ¿qué tal? ¿Qué tal Marisol? Qué gusto poder compartir hoy la mesa contigo en esta cobertura extraordinaria. Estamos desde esta hora, vamos a estar ampliamente con ustedes. Y lo más importante, movamos las redes sociales porque vamos a estar conectados todos, todo el día. Así es, tenemos nuestro WhatsApp para que nos envíen toda información, cualquier video que tenga sobre la jornada electoral. Y tenemos, por supuesto, un despliegue impresionante de compañeros corresponsales en nuestro país y también en el exterior, Claudia. Así es, y a propósito, ahí vamos a ver nuestra pantalla, el despliegue que se ha armado en esta cobertura especial. Vamos a estar desde Surco, vamos a estar también desde Tacabamba, ¿sí? Desde el Estadio Nacional y tenemos también, me parece que es Marlo Rojas que está desde el IPD, de los centros de votación más importantes de nuestra ciudad.